La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gali, y el secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro, inauguraron el foro Jóvenes Comprometidos con Puebla, en donde se intercambiaron experiencias sobre la importancia de promover los valores de la sociedad a través de las plataformas digitales. Ante estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla, UTP, la titular del organismo refirió que la juventud tiene la capacidad de generar cambios positivos que refuercen el tejido social, y consideró que pueden aprovechar la influencia de las redes sociales con ese fin. El secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro, destacó que es fundamental conocer la opinión de los jóvenes para resolver las problemáticas públicas, por lo que se requiere motivar el debate y la reflexión en torno al uso responsable de las nuevas tecnologías. El rector de la UTP, Bernardo Huerta, señaló que esta institución educativa se suma a esta iniciativa, ya que promueve la participación y se relaciona con la formación y el desarrollo integral de los estudiantes. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.